Bienvenidos al canal y un saludo muy especial para Lautor Ortega y Saúl Hierro que siempre están muy pero muy activos en el canal. Señores y tal parece que se le ha acabado la paciencia, así es señores, después de diversas tiraderas indirectas y provocaciones que Tekashi69 le ha estado mandando a Noel AA las últimas semanas, los últimos meses. Al final del día vaya que calaron y es que tal parece que ahora sí tiene una respuesta de Anuel AA y es que a través de las semanas habíamos podido observar como Anuel casi no le contestaba nada a Tekashi69 después de todas las provocaciones que el pelo de arcoiris lanzaba por redes sociales. Lo único que pudimos ver fue una historia que tampoco decía mucho de parte de Anuel y es que si quieren ver todas las provocaciones que Tekashi69 le ha estado lanzando a Anuel AA. Tienen que ver los últimos videos en este canal donde prácticamente hemos informado una a una. Y es que hace unas horas se ha ido viral señores una de las publicaciones de Anuel AA donde supuesta y alegadamente ya le está preparando una tiradera a Tekashi69. Y es que en redes sociales muchos reaccionaron después de ver la publicación de Anuel AA. Es que recordemos que se está anunciando que también puede venir una guerra entre Anuel AA y Don Omar. Por lo mismo muchos aseguran que Anuel ya está preparando la tiradera pero muchos también dicen que esto tiene nombre y apellido. Y muchos aseguran que esto va para Tekashi69. Sin embargo vamos a ir en orden cronológico. Quiero que vean el video, lo analicen y ustedes me digan en la caja de comentarios que piensan al final de todo esto. Así que vamos a ver el video donde supuesta y alegadamente Anuel AA ya prepara la tiradera para el pelo de arcoiris. Y después de eso vamos a dar más detalles que los van a dejar totalmente fríos. Así que sin más que decir, vamos a darle. Está llegando, viste el ambe bicho que nosotros no estamos jugando y el que no quiera morirse que se mude por Lando. Vamos y para adelante. Lo necesito aquí, dale para acá, dale para acá por correo. Hay que gritar algo juntos. Y como lo han podido ver señores son barras directas, agresivas, tirándole directamente a alguien. Es lo que hemos podido ver que sale de la boca de Anuel AA. Incluso al final le pide a todos los que están en el estudio que se acerquen. Quiere gritar algo, obviamente quiere darle un tono más agresivo. También podemos ver al artista urbano Mora ahí sentado. Así que esto levanta diversas especulaciones porque puede ser una colaboración con Mora. Puede ser la tiradera Don Omar o simple y sencillamente la tiradera Tekashi69. Que obviamente es lo que todos esperan. Sería muy entretenido para todos los fanáticos. Todos estarían a la espera de una respuesta totalmente en español del pelo de arco iris. De momento Tekashi69 no ha tenido ningún tipo de reacción. Sigue desaparecido en redes sociales. Anuel AA no ha dicho aclarado ni ampliado más información después de esta historia. Pero yo quiero que me digan ustedes en la caja de comentarios que piensan de todo esto. ¿Realmente creen que es una tiradera para Tekashi69? ¿Creen que es la tiradera que está preparando a Anuel para Don Omar? ¿O creen que simplemente es una colaboración con Mora ya que lo podemos ver sentado al lado? Díganmelo todo en la caja de comentarios. Ya saben que me encanta interactuar con todos ustedes. Obviamente pendientes y suscritos al canal que estamos listos para informar apenas pase algo. Así que señores vamos rumbo a los 60 mil suscriptores, suscritos y activos. Y de momento en el mundo del rap, del trap, del hip hop eso es todo por hoy. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo. Y ustedes ya saben quién habló. Habló Savage y será... Hasta la próxima.